hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos un poderoso amarre de amor con tu ropa íntima para atrapar a esa persona especial para enamorarlo para atraerlo a vos si están separados para que regrese te busque te llame para que quiera estar con vos también en la intimidad antes de empezar a trabajar te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy útil e importante para vos para este amarre de amor lo primero que te recomiendo es que te sientas con la energía alta positiva y que durante todo este trabajo trates de visualizar a esa persona amada junto a vos enviando energía positiva y fuerza con tu palabra con tu mente y con tus manos al trabajo la fe es el condimento aquí especial este trabajo te recomiendo que lo hagas de noche si es posible a las 12 de la noche llamada hora bruja que es cuando esa persona amada está en general durmiendo en cuanto día de la semana lo puedes hacer cualquier día de la semana con cualquier fase lunar si querés potenciar el trabajo lo puedes poner en práctica un día viernes que es el día regido por el planeta venus día del amor los materiales son muy sencillos y fáciles de conseguir y el procedimiento es el siguiente lo primero que vas a hacer es elegir la prenda tuya íntima con la que querés hacer este amarre si sos mujer puede ser la ropa que quieras del color que quieras y el tamaño y la forma que vos quieras tanga bombacha culot si sos hombre lo mismo tu ropa interior boxer canzoncillo slip el que quieras y lo vas a llevar puesto durante tres días y noches consecutivas eso sí durante esos tres días y noches esta parte de tu ropa interior tiene que tomar contacto con tu parte íntima tiene que cargarse de tu perfume de tu esencia de tu sudor de alguna gotita de pis de orina bueno de vos no puedes utilizar por ejemplo toallitas femeninas o protectores diarios es importante que tu ropa interior esté bien cargada y usada no necesita ser una ropa interior nueva puede ser la que más usada tengas durante esos tres días no te la vas a cambiar y tampoco la vas a lavar cuando ya tienes tu ropa interior preparada lo que vas a hacer es en un papelito blanco liso cuyos bordes corte previamente con mis manos impregnándole toda mi energía voy a escribir con tinta de color rojo el nombre y el apellido de la persona a enamorar por ejemplo voy a escribir fulano de tal y debajo voy a colocar su fecha de nacimiento como este es un ejemplo voy a poner por ejemplo 9 de agosto del 2002 te va a quedar algo así ahora vas a tomar la ropa interior y vamos a abrirla para poder trabajar en esta parte no la que está cargada con tu esencia y ahora íbamos a colocarle unas gotitas de tu perfume preferido de tu perfume especial si tenés varios perfumes el que más le guste a tu enamorado de esta manera lo mismo en el papel con tres toquecitos de perfume ya es suficiente ahora vas a tomar un poquitito de canela en polvo o molida y también la vas a colocar sobre el papel y sobre tu parte íntima para endulzar la relación para atraparlo para amarrarlo a vos dicho esto las letras del papel con el nombre de nuestro ser amado las vamos a colocar mirando esta parte de nuestra ropa íntima donde está cargado toda nuestra esencia así la parte lisa te quedaría hacia arriba y vamos a empezar a cerrar el amarre de esta manera te va a quedar algo así vas a tomar una cinta lazo hilo lana de color rojo símbolo del amor y la pasión y vas a amarrar a esta persona siete veces con siete vueltas podés dar también tu intención que me busque que me llame que quiera estar conmigo en la intimidad que no me deje que regrese etc lo que te sobre de cinta lo podés cortar o simplemente meterlo dentro del resto del amarre no necesitas aquí hacer ningún tipo de nudo te va a quedar algo así así como está este trabajo bien chiquitito y mágico lo vas a colocar en algún lugar secreto donde sólo vos sepas que está y no vas a compartir ni que hiciste este trabajo ni se lo vas a mostrar a nadie ya que esto puede intervenir en su efectividad lo vas a guardar por ejemplo adentro de tu ropa interior en un cojón donde tengas cosas íntimas junto a tus cosas privadas a lo alto de un armario bueno dentro de otra ropa donde vos quieras y ahí lo vas a dejar esta ropa interior ya no la vas a volver a utilizar ¿sí? forma parte de este trabajo de este hechizo de amor y vas a guardar este amarre por todo el tiempo que vos quieras seguramente si querés estar para siempre con esa persona amada vas a guardar este sencillo trabajo lleno de amor junto a vos hasta el final de tus días te quiero comentar que este hechizo de amor lo puede hacer una mujer para amarrar un hombre un hombre para embrujar una mujer una mujer para enamorar a una mujer o un hombre para enamorar y amarrar a un hombre el sexo es indistinto si querés opcional antes de guardar este trabajo podés hacer una oración la oración la oración que vos quieras a la entidad a quien le tenga fe sino simplemente decir con tus palabras con fuerza con fe con energía positiva tu deseo también podés visualizar afirmar decretar que esa persona esté siempre junto a vos espero que te haya gustado este sencillo pero poderoso trabajo y que lo puedas poner en práctica si es así te invito a darle like al video a comentar a compartir para que este canal pueda seguir creciendo muchas gracias por estar ahí bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo video un salky y en el próximo video y